Muy buenas tardes, bienvenidos a panoramaprensa.com. Les saluda Priscila Pérez. Hoy es 6 de junio y estas son las informaciones que tenemos para hoy. Comenzamos las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional que empezaron el 21 de mayo y que debían culminar el 8 de junio. Se extenderán hasta el próximo 29 de este mes. Hay tres proyectos de leyes en la agenda, entre ellos el que actualiza el régimen fiscal aplicable para la rehabilitación y puesta en valor del conjunto monumental histórico del casco antiguo de la ciudad de Panamá. Obviamente que sí, ha llegado un comunicado del Ejecutivo en donde vienen más proyectos de ley que se deben discutir y vamos a empezar los análisis para ser discutidos. Las clases se reanudaron hoy en el campus central de la Universidad de Panamá luego de que fueran suspendidas desde el pasado 25 de mayo tras disturbios protagonizados por universitarios. Estamos preparando por parte de la Secretaría General para llevar mañana al Consejo Académico diversas propuestas para que el Consejo asuma la que le parezca mejor para prolongar el semestre cuando menos una o dos semanas más. De las otras también puedes pedirle a los profesores que utilicen otras metodologías que hasta de tal manera que se pueda garantizar recuperar el tiempo perdido. Dirigentes estudiantiles de la Universidad de Panamá anunciaron que se mantendrán vigilantes y en la lucha para apoyar el movimiento estudiantil. No descartan retomar las medidas de presión, en tanto, las autoridades universitarias informaron que se mantienen en pie las sanciones contra los alumnos que protagonizaron hechos violentos y que a partir de hoy serán notificados mediante la publicación de edictos. El cambio de zonificación para la calzada de Amador generó reacciones. El ex administrador de la desaparecida autoridad de la región interoceánica, Nicolás Ardito Barleta, dijo que se debe respetar la altura en las edificaciones en este sector de la capital, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial también habló del tema. Verificar en qué momento, en qué etapa está la solicitud. Debe haber llegado ya, supongo, ya que así ha sido publicado en los medios al ministerio, pero le corresponde justamente pasar el trámite correspondiente. No importa si es el Estado o es un privado, si es una corporación o es una persona natural. Todos los trámites de cambio de uso de suelo deben pasar por un procedimiento que lleva una publicación en un medio de comunicación social tres días revelando la intención del cambio. Después tiene que pasar por la evaluación de los expertos del ministerio y también por los del municipio a través de la Junta Técnica del municipio. Este miércoles se presentó en Panamá el quinto informe sobre las perspectivas del medio ambiente mundial Geo 5. Entre las conclusiones se destacó que los ricos recursos naturales de América Latina y el Caribe son fundamentales para la salud ambiental del planeta y para protegerlos es indispensable que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos con miras a aplicar las políticas existentes y crear medidas nuevas. Continuando con el tema ambiental, Panamá planteará en la cumbre de la tierra Río 20 que se realizará en Brasil del 20 al 22 de junio que se requiere de una lucha global más efectiva para erradicar la pobreza. La delegación de Panamá que asistirá a este evento inició los contactos con países latinoamericanos en busca de acuerdos sobre esta materia, informó el subadministrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Silvano Vergara. La situación de la desnutrición en Panamá es un tema que sigue vigente. Especialistas en la materia recordaron que el combate a la desnutrición no se puede detener y este va de la mano de la distribución de la riqueza. Panamá en esta etapa de vida, como mostré, se inserta lo que es la base de la desigualdad que más tarde se convierte en una inequidad para el acceso a oportunidades cuando el niño llega a la vida adulta. Y esto tiene una gran importancia si queremos que Panamá tenga un desarrollo incluyente con reducción de las brechas de desigualdad y con mucha más equidad de la que tenemos actualmente. Pasamos a información deportiva. Panamá subió 6 puntos en el ranking de la FIFA dado a conocer este miércoles. Mientras que en horas de la mañana la selección realizó su último entrenamiento antes de viajar a San Pedro Sula, Honduras, donde el próximo viernes 8 de junio dará inicio la tercera ronda clasificatoria de la CONCACAF hacia Brasil 2014. Ahora les presento el resumen de las informaciones que publica la prensa en su edición del 7 de junio. En Panorama busque más detalles sobre la extensión de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional. En Economía y Negocios se publica información sobre las reformas a la ley de turismo. Y en Vivir Más encontrará un reporte sobre Philip Roth galardonado con el Premio Español Príncipe de Asturias de las Letras. Les recuerdo que este jueves se publica la nueva edición de la revista Weekend. De esta manera culmino Panorama Prensa.com en su edición de hoy 6 de junio. Ha sido un placer estar con ustedes. Que pasen buenas tardes. ¡Gracias!